Más de Evangelismo Global Cada creyente es un testigo. Juntos podemos alcanzar a mil millones de personas con el Evangelio en mayo de 2020. La voluntad de Dios es que todos escuchen el mensaje salvador de Jesucristo. Pero la realidad es, millones de personas nunca han escuchado el Evangelio. Esto puede cambiarse. Te invitamos a participar del Mes de Evangelismo Global. Una edición especial del Día de Evangelismo Global. Un mundo. 197 naciones. Un mes. Mayo 2020. Un mensaje. Jesucristo. Únete a millones de creyentes, iglesias y ministerios y dedica el Mes de Mayo de 2020 al Evangelismo. Imagina cómo esto impactará tu vecindario, tu ciudad, tu país y todo el mundo. ¿Cómo puedes participar? Ora junto a 100 millones de creyentes el primer fin de semana de mayo. Haz todo tipo de actividades evangelísticas colectivas y de uno a uno durante las cinco semanas de mayo. Cada creyente puede alcanzar a cinco personas con el Evangelio. Comparte el Evangelio uno a uno con amigos, vecinos, colegas y miembros de tu familia. Invita a alguien a tomar un café o un helado. Compártelo en tus redes sociales o cuida de los necesitados. Tu testimonio puede cambiar una vida para siempre. Cada iglesia está haciendo varias actividades evangelísticas. Como iglesia puedes alcanzar a las personas en las calles y en los parques. Hacer un flashmob. Un concierto al aire libre. Compartir el Evangelio de hogar en hogar. Invitar a servicios evangelísticos o reuniones de grupos pequeños. Hacer actividades sociales y compartir acerca de Jesús. El último gran día, el Día de Evangelismo Global, 100 millones de cristianos evangelizarán juntos. A las 3 en punto habrá un flashmob mundial con los cuatro símbolos que explican el Evangelio visualmente. Mes de Evangelismo Global. Si todos permanecemos unidos, podemos... Movilizar y entrenar a 100 millones de cristianos para compartir el Evangelio. Alcanzar a 1.000 millones de personas con el mensaje salvador de Jesucristo en mayo de 2020. Regístrate hoy en www.evangelismo.global para recibir la hoja informativa y descargar recursos gratuitos que te ayudarán a compartir el Evangelio. No necesitas esperar hasta mayo. Empieza a compartir el Evangelio ahora mismo y construye un movimiento evangelístico. Cada creyente es un testigo. Juntos podemos alcanzar al mundo. Evangelismo Global. Sé parte. Flash de Noticias.